...tejo fuerte movilidad. Así es toca. Esa massive precisa de fuerza, esa fuerza se va. 21.000 pesos de cada plaza. 22.000 pesos de cada plaza. Uno solo está bien denle dos. 24.000 pesos de la clase. 24.000 pesos de cada vez. 24 mil pesos por el referencia de un lado lo que espero 24, nada, 24 mil pesos en un poder María María al lado de la banda dos de las tres como se quiera, 20 mil pesos tengo arrancados, 20 mil, 500 21, 500, 22, 500, 23 3, 524, no 23, 500, le quiero el gol 23, 500, 500, 1, 2 23, 500, 24, se espero no, 23, 500 1, 2, 23, 500 fue y vendí, seguro que no, no te espero a nadie, para nadie puede llevar 1, 2 o las 3 como ustedes quieran 23, 500, 1, 2, 23, 500 fue y vendí, fue y fue las 3 20, 500, yo tengo la tarifa arrancada y voy 20, 500, 2, 500, va 20, 500, 21, 500, 500 22, 2, 500, 23 3, 3, 500, no, 23 al izquierdo va 23, 500, 1, 2 23, 500, se espero, seguro que no 23, 1, 2, 23, 500, voy y vendí sale nada, no, pero no 23, 500 mismo comprador la colorada se va a 50 8,500 pesos, tengo fuerte y vendiendo 18,500, llevan uno a los dos como quieran 18,500, 500, 500 y va 18,500, se va 18,500, 1, 2 18,500 pesos y que 19, 19, no 18,500, 1, 2 18,500, voy y vendí, voy y fue la 31, llevo a la negra para allá y va 17, 27, va fuerte y va vendiendo 17, 17 17, lo dejá conforme a todos una lequina, la que le escribo y la que le escribo a los otros 17,000 pesos, una 2 17,000 pesos por venir nadie nada, se lo que no lo esperó nadie 17, una 2 17,000 pesos por venir mismo comprador al lado de la 3 va 17,000 pesos, unidad de la 3 17,000, 17,000 y va 17,000 pesos por venir 17,000 pesos por venir y que cae con con esto 17,500, 500 17,000, 200, 300, 400, 500 500, 300, 600 17,600 te tomo 600, 700 700, 800, 800, 900 no, 800, 17,800 1, 2 17,800 pesos por venir nadie nada, ¿no? en 100, 800, joven de impudero te espero 100, 800, sin poder Alejandro Gau